Batuta, de cómo aplican la metodología ORF, dijéramos ORF a la criolla, cómo es que Batuta ha hecho esa recreación de este método y de qué manera se apropian los docentes de esas características del método y lo aplican. El amor que yo siento que todas las personas tienen por esa educación musical que hacen, no importa el lugar del mundo donde estén ubicados, como que nos hace hermanos a todos, ese amor que sentimos por lo que hacemos. Y también me llama mucho la atención el observar que hacemos cosas similares, sin necesidad de ver que nos pongamos de acuerdo, sin necesidad de que siempre como que la tendencia hacia lo metodológico del trabajo es similar. El tercer momento, el desarrollo de los talleres. Desarrollamos tres talleres con las dos maestras invitadas de Barcelona. La maestra Esther trabaja un taller muy rico basado en la danza y en el movimiento para la iniciación musical de niños de siete años en adelante. El trabajo era plantear procesos didácticos a través de la música, partiendo de los elementos más simples de la música, de los pulsos, de sus ciclos, de lo que llamamos en música ostinato, que son secuencias que se repiten, y son maneras de componer o maneras de estructurar la música que permite participar a muchos chicos y chicas distintos con saberes distintos y con habilidades distintas, pero que entre todos hacen que eso suene. Entonces eso nos abre un mundo a la cooperación y a la relación y a la combinación de la música y también de las personas. La maestra Carmen nos está trabajando todo lo que son estrategias didácticas para el aula con niños de cuatro a siete años. Pues lo que hemos trabajado hasta ahora es un planteamiento didáctico, darles herramientas a los profesores para que puedan trabajar en el aula. Hemos desarrollado una estructura, les he mostrado cómo se estructura más o menos una sesión, desde el inicio con todo lo que es el contenido, trabajar un final, poder insertar en ese trabajo la forma de ser de ustedes, su folclor, sus canciones. Entonces hemos mezclado todo y lo hemos adaptado para que el profesorado de aquí lo pueda utilizar, igual que estoy utilizando yo mi material. El tercer taller con María Cristina, que es toda la experiencia de aplicación de la metodología ORF al estilo batuta. El ensamble ORF es un grupo de instrumentos que CAR ORF, desde hace muchos años, sugirió como parte de las metodologías para emplear para el desarrollo de los jóvenes. Este es un ensamble que está compuesto por instrumentos de placas y adicional a esto, en el ensamble ORF se pueden integrar todos los instrumentos típicos de percusión que haya en una región o en un país. Es increíble, increíble todo lo que me llevo a nivel de formación, de pedagogía, de jugar con la música, de enseñarle la actitud que debe tener un niño ante la vida, ante la música. ORF, hoy me enseño eso, lo viví, lo sentí y lo llevo a Venezuela cuando regrese y empezar a impartir toda esa educación que aprendí acá en los talleres. Estuve con la profesora Esther Bonal, de España, maravilloso por su metodología, la música como una herramienta metodológica para la enseñanza, no solamente enseñanza para ser grandes músicos, sino para ser grandes personas. Me pareció muy bonito y muy evidente el trabajo corporal que se tiene para la enseñanza. Trabajamos músicas de otros idiomas, la posibilidad de abrir el repertorio, de estar mucho más abiertos a las nuevas propuestas. La profesora Carmen, ella nos demostró que se pueden utilizar muchos recursos, pues en este caso utilizamos la danza, las coreografías, la corporalidad, para llevarle a los niños los recursos que a veces son difíciles de entender en el caso de ellos. Fue muy enriquecedor y creo que me llevo muchos elementos para trabajar precisamente allá en Bogotá con los niños que se puedan dar las oportunidades. Hemos tenido seis seminarios y siempre que me hacen la pregunta, bueno, ¿usted qué la ansiedad hace? Yo siempre digo, primero que logramos el objetivo, pero incluso que lo superamos, el objetivo de este año. Trabajar la pedagogía ahora, trabajar lo socioemocional con una experiencia práctica como la que se está haciendo en los talleres es realmente un buen logro, pero siempre estamos avanzando, estamos teniendo cosas nuevas y yo pienso que este es el balance más positivo del seminario, que teniendo una misma línea temática desde ya hace seis años, este seminario sea una novedad. y el aplauso grande por literalmente... Gracias por ver el video.